De Yanira y a toda la población altagraciana, todos los padres, nuestros estudiantes. Estamos en esta fecha, lo que se llama el trimestre patrio, enero, febrero, marzo, porque en estos meses tenemos por ejemplo el natalicio, la celebración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, el 27 de febrero ahora el día de la independencia, el día de Mella, el día de la bandera nacional, el nacimiento de Sánchez, o sea en estos tres meses son como se llama el trimestre patrio y dentro de las actividades que estamos realizando ya el pasado 26 de enero, una actividad, una fiesta de la patria que si no ha sido una de las más concurridas, si no ha sido la más, está dentro de las más concurridas que se han hecho por lo menos en los últimos años una integración masiva de estudiantes, de padres, centros públicos y privados, jóvenes que se prepararon e hicieron diferentes demostraciones, o sea demostrando que las autoridades, gobernación, ayuntamiento, el ministerio de educación, organizamos este evento, esta actividad, y por supuesto las autoridades locales con la integración, porque, o sea las fiestas patrias, esos valores patrios hay que resaltarlos, hay que promoverlos, si nos quejamos en algunos casos de que muchos jóvenes se dedican a actividades y acciones incorrectas y que no se basan en valores, bueno entonces hay que promover esos valores morales, los valores patrios, hay que promover actividades como esas, y tenemos en otros centros, o sea aparte de ese evento que realizamos el 26 de enero, los centros educativos también realizaron eventos similares, promoviendo la figura de Duarte, los valores, las ideas del patricio Juan Pablo Duarte, porque eso motiva a los jóvenes, ayuda a crear ideas de bien social, y eso es lo que tenemos programado para estas fechas patrias, de la misma manera el 27 de febrero queremos y nos vamos a preparar para un evento que supere este del 26 de enero, un evento masivo para festejar la independencia nacional. Hay muchos jóvenes y niños que asocian el 27 de febrero con el carnaval, desde los centros educativos, ¿qué se está haciendo para mostrarles, enseñarles que la verdadera fecha o la verdadera importancia es la independencia nacional? Claro, mira, esa asociación se da, de hecho nosotros cuando jóvenes, cuando niños, también confundíamos, bueno el carnaval, el 27, porque se hacían en fechas similares, o sea en la fecha de la independencia pues se aprovechaba y se hacían estas actividades del carnaval, pero se está promoviendo la independencia nacional, o sea las actividades ya del carnaval, pues el ministerio de cultura y otras entidades que se realizan, pero hay que definir, y eso es lo que se está promoviendo desde el ministerio y en las escuelas, que el 27 de febrero es la fecha de la independencia nacional, que nuestros niños dramaticen, que elaboren poesías, que realicen diferentes actividades en su centro, para destacar esa fiesta patria y evitar esa confusión, porque entonces se diluye la importancia, cuando hay esa confusión, se diluye la importancia de la fiesta patria, de lo que es el 27 de febrero, que es nuestra independencia. Director, hay una situación, por ejemplo con el centro educativo para niños especiales, o con capacidades diferentes, ¿cómo va eso? Porque los padres siguen desesperados, se manifiestan que se está trabajando a paso de tortugas. Mira, ya hemos señalado en otras ocasiones, la situación que se ha dado con esos centros que están paralizados, ahí se está trabajando, ciertamente, no quizá con el ritmo que nosotros mismos quisiéramos, que se trabajara y que ese centro pudiera entrar ya, pero es bueno decirle a la población, que el presidente de la república está muy interesado, en ese centro educativo, y ha pedido reportes, ha pedido levantamientos, porque necesita y quiere, ya los pasos se están dando, ya lo que hay que terminar, la terminación, son cuestiones menores, o sea, no es un centro que está tan atrasado, y la idea es que este año, 2023, ese centro pueda iniciar a dar servicio a la población, con diferentes capacidades especiales, y la diversidad, porque aquí en Higüey, en este distrito, es una necesidad dar atención a esos niños, y que la inclusión, la integración de todos los jóvenes, los niños, sin importar su condición intelectual, física, de ningún tipo, puedan tener, puedan ser acogidos en un centro educativo especial, preparados, porque ciertamente, tenemos en muchos centros regulares, muchos de esos niños, integrados y recibiendo un servicio educativo, pero no es lo mismo, cuando tenemos un centro especializado para ellos, con personal preparado y capacitado, para dar atención, a esas diferentes capacidades, y situaciones, que presentan esos niños. Y se está trabajando con el personal que irá a ese centro. Así es, el Ministerio de Educación, a través del INAFOCAN, ha dado diferentes talleres, diplomados, en atención a la diversidad, en diferentes, de esas capacidades, para que cuando se abra ese centro, tengamos, no solamente el centro, el espacio físico, sino también el personal capacitado, y preparado, para poder atender, adecuadamente, a esos niños. Muchísimas gracias, director. Siempre a tus órdenes. Gracias.